Una fotografía Hola, Juanita Como se puede ser muy bonito Pero está viendo La panza Es una pelota, boluda Mirá lo que es esta panza Si, es como si estuvieras bronceada Ah, pero no se nota, boluda No, pero a lo mejor es para que se vuelva el tono Y para que se vuelva más lejos Debate el movimiento de la panza Boluda, no entra en la cámara La panza Tengo que enfocar re de lejos No Ay, boluda, mirá Acá, a este costado Ay, boluda, es una ninja Mirá, mirá, mirá Ay, boluda Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, boluda, está riqueta Tomá soca, loca Ay, que la quiero tocar Ay, boluda Ay, boluda Ay, se ve mi sombra Ay, boluda, es una loca de mierda Mirá, mirá ¿Lo ves? ¿Lo ves? No Yo era para mí o Pues estás descozado Si Si Estaba mejor porque no estamos puerto ¿Cómo ando vuestras por toda la panza? Ay, boludo Yo era para acá en todo un lado Quieras la línea y le dices paleta Parece que tuviera un ojo en el ombligo, ¿viste? Pero no le agarró el efecto pelota que empieza a girar Por toda la panza es un huevo o una pelota Si Si No, esos fueron patados Esos fueron patados Ahí, ahí, ahí Mirá, boluda Aquel costado está fatal Me está acomodando Mirá El tomatito no se mueve nada más A ver Aquel costado es fatal No, pero no se van a quedar en el estilo Ni a palos, boluda Ni una solita Ni a palos Uy Uy, tiré el agua a la mierda A ver Apagate el cucho No, que no te van a quedar en el estilo No te van a quedar en el estilo No, ni una Ni una, ni una tenés Nada No, no tenés Loca, tenés mucho bello Ponerle la mano Si Te van a depilar Si Porque si no te depilan en el hospital Está tirando patadas a los pavotes, boludo Esta pendeja Le vas a tener O le vas a tener O le vas a tener que hacer como más Ah, sí Porque Si no Un efecto Porque no me ves Esto ¿Cómo? Porque todo Si no se le pasan eso Ah, y la atrás te pasan Si, te cortan No, no, no No, no No, no Pasate con cera, boluda No, no Ay, boluda Acá está tirando patadas Juanita Si no Si no te animás O no podés depilarse bien o eso Eh No te voy a dar cuenta que te depilás muy bien Che, esto lo voy a subir a Youtube Guarda con lo que hablan ¿Cómo es? No sé No sé No sé Que te iba a decir Porque cuando entro la mamá no sabés que para estar tira y eso O te depilás Pero cuando entro la mamá no sabés que para estar tira y eso Pero cuando entro la mamá no sabés que para estar tira y eso Pero cuando te depilás Te vas a hacer la tira y te vas a decir una maldita Y después como te traes ya muero dos pirinchos No, pero no sé si te depilás mal Yo me depilé siempre Che, que esto lo voy a subir bien también Media pila Jajajaja Porque por eso después como le voy Lo llevaste a la tira arte Entonces llevarte una maldita Que te depilé con esta porque ella te depilaba con la gelé Esa misma Vamos a llamar Si, la aguja Claro Con esto Y eso te hace No No Hola 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 Me tira Mi mamá me llevó una maldita Y me... No me tiró una maldita Y me dijo Yo estaba con todas las portaciones No 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 Ay, ay, acá Acá es el tema Yo estoy de costado ¿Las patas dónde las tienen? Acá, no Sí, porque acá se mueve No es que te depilan acá arriba Te depilan todo Todo, todo Se resienten las patadas, boluda ¿No te duele? No Pero no te patea los órganos, ¿no? A veces te los aplasta, hace fuerza, empuja de ahí Por la vejiga Claro El estómago Las costillas, las costillas me las abren Siento que me hace fuerza ¡Ay! Me muere Me falta el aire Sí Me muere Me aplasta No, no, no Pero ella no está entera, ¿sabes? En una bolsita, toda Está en su bolsa Con la placenta Pero cuando tira así, pega, sale de la bolsa La placenta está acá arriba, así Para atrás ¿La placenta, que es lo que la cubre? No, eso es el tejido Lo que se alimenta No, la placenta es la bolsa La bolsita que se alimenta Cuando a los tres meses, cuando me dice el primer cobracito, acá abajo la placenta Porque, eh, te tapa, para que vos no lo pierdas ¡Ah! Y después sube Claro Acá ¡Yii! Bueno, chau Juanita Y viste que hay muchos amores ¡Ah!